No me había dado cuenta que mi visa para seguir viviendo aquí en Japón está a punto de terminarse y solamente tengo unas cuantas semanas para renovarla. Con este papel que tengo en mis manos, tengo que ir a la oficina administrativa de mi barrio para que me den un registro del dinero que hice el año pasado y los impuestos que he pagado. ¿Y por qué necesito ese registro? Bueno, es un requisito en la oficina de inmigración para el proceso que estoy haciendo. La oficina a la que necesito ir cierra a las 5 de la tarde, solo me quedan un par de horas para llegar. Acompáñenme. Oh no, me tenía que suceder. Parece que la llanta está soltando algo de aire. Está muy bajita. Afortunadamente traje mi bomba de aire. Ok, parece que todo bien. Vámonos. No sé cuántos de ustedes sepan que en Japón, en el trabajo, está permitido tomarse una siesta. Yo la primera vez que escuché esto dije, bueno, no puede ser cierto. Ha de ser otra de esas mentiras que se inventan. Y con tantas cosas que se escucha sobre Japón, cosas raras, ya no se sabe que es verdad y que es mentira. Pero es cierto, en Japón se permite tomarse una siesta en tu trabajo. Esta mañana si Dios quiere que descanse en el tiempo. A esto se le llama inemuri, que se traduce como tomarse una siesta al estar presente o algo por el estilo. Y no me sorprende que se les permita a los trabajadores aquí en Japón tomarse una siesta por 20 o 30 minutos, porque los japoneses trabajan larguísimas horas. Las compañías realmente creen que permitiendo a sus trabajadores tomarse una siesta de 20 o 30 minutos al día, esto le permite a los trabajadores poder producir o poder trabajar mucho mejor. La gente aquí en Japón trabaja por muchas horas, algunos 12 horas. Y son horas extras que no se les paga. Muchos de mis compañeros de trabajo y amigos se la viven en el trabajo prácticamente. Y muchos que trabajan en oficinas, sobre todo en ciudades grandes, algunos de ellos viven lejos. Es muy común tener que transportarte en tren y que te tome una hora para llegar al trabajo aquí en Japón. Okidoki, si bien recuerdo es aquí. Cuídame la bicicleta y la cámara mientras voy por mis papeles. Aquí me van a pedir mi identificación. La tengo. Creo que sí. El dinero también. ¡Gro! ¡Chua! Si me hacen correo, negación. ¡Hoy! Okidoki, eso fue todo. Fue bastante rápido, simplemente meter la aplicación, mostrar mi identificación y pagar 300 yenes por este papel. Vamos a casa, creo que hoy vamos a comer sushi. Ya son las 3.36 de la tarde. Muchos trabajadores de oficina ahí adentro. Y créanme, algunos tomándose una siesta en este momento. Chegó la hora de acostarse y soñar también. Qué curioso, platicando de siestas en Japón. Se dice que el trabajador aquí en Japón duerme alrededor de 6 horas por la noche por el trabajo. Y se dice que en otros países como en México, Alemania o Canadá, los trabajadores solamente hay más 7, 8 horas. Así que no me sorprende que compañías aquí en Japón permitan a sus trabajadores tomarse una siesta de por lo menos 20 o 30 minutos. Okidoki, vámonos. Una de las compañías que trabajaba antes, la compañía tenía hasta camas en lo que era un cuarto de relajación para los trabajadores que quisieran tomar una siesta. O la mayoría, bueno, se tomaban una siesta en los escritorios. Yo simplemente recargábamos la cabeza sobre el escritorio con nuestros brazos y dormíamos por 20 o 30 minutos. A mí realmente me tomó tiempo acostumbrarme a la idea. Sobre todo cuando mi jefe andaba alrededor, así que procuraba no hacerlo cuando él estaba por ahí en la oficina. Pero al último me acostumbré y lo hacía hasta enfrente de él. Y recuerdo una vez que uno de mis compañeros se estaba cayendo de sueño. Y eso era después de haber tomado el lonche. Y cuando tomas el lonche es cuando más sueño te da. Pues él estaba que se caía de sueño y en eso nada más escuchó ¡pum! Se cayó de espaldas y mi jefe se sienta detrás de nosotros y lo vio. Y yo traté de no reírme, me aguanté la risa, pero mi jefe que se suelta carcajeando y bueno, todos en la oficina no pudimos resistirnos y nos reímos. Es la hora en la que los niños están saliendo de la escuela. Yo tengo que andar con mucho cuidado de que no me pase un carro. Bueno, damas y caballeros, eso es todo por esta ocasión. Gracias por haberme acompañado. No se duerman en sus trabajos si están viendo este video en este momento porque su jefe los puede cachar. Bueno, cuídense y nos vemos en el próximo. ¡Bye! Porque mañana será otro día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!